Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella. La festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Para la celebración del Día de Muertos, el arreglo de los altares es una de las tareas más importantes. El cronista de Tuxtla Gutiérrez, José Luis Castro Aguilar, detalla que la religión católica fue la que adoptó este tipo de ofrenda a los muertos y es que en Chiapas, las setias mayas, soque y la chiapaneca lo hacían, pero en el lugar en donde fallecían sus familiares. La religión católica canalizó eso, esta forma de ofrendar y se empezó a hacer a través de las mesas de madera dedicada a los santos. Y posiblemente, en la medida en que fue evolucionando estos altares, se empezaron a hacer de tres niveles para representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dentro de la cosmovisión indígena, particularmente la soque, y creo que los demás grupos técnicos también, en el caso de las flores de Cempasuchi, los de las flores de muertos, que son amarillas, de un amarillo intenso, era una forma de significar la luz. Ellos tendrían un tipo de tapete lleno de flores para que pudieran aterrizar sus cielos difuntos. Conforme al paso del tiempo, utilizaron también velas o sirios y actualmente veladoras, siendo esta la luz que le dedican al difunto para alumbrar su camino. El incienso sirve para limpiar el ambiente en donde llegará a visitar el alma. El significado de las flores varía de acuerdo con la región en la que se hace la ofrenda. A través del tiempo hemos visto a través de fotografías, de grabados, de pinturas, de dibujos, que ha evolucionado bastante lo que son los elementos constitutivos de un altar. En este caso, anteriormente nada más se le ponían, la mayor parte eran frutas y verduras. En este caso, chayotes, calabazas, mucha calabaza, productos del campo. Posteriormente se le empezaron ya a agregar algunos otros elementos, como la comida ya elaborada, el cochito, el arroz, la sopa de pan. Incluso ya se incluyeron en algunos muertos que le gustaba tomar, ya se incluyó la cerveza, la tequila, el cigarro. La mayor parte de la comida en los altares es lo que el difunto le gustaba comer y beber. También en los años 30 es cuando empiezan a figurar en las ofrendas las fotografías de los familiares fallecidos. Castro Aguilar precisa que el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos con la llegada de las almitas y el 2 de noviembre, el Día de Muertos, que según la tradición, es cuando llegan las almas grandes. Con imágenes de Alfredo Gómez, Beatriz Cunjamá, 10 Noticias.